Música Hola amigos de Muy Masculino, aquí en Muy Geek estamos en una colección con ilustraciones y con material impreso increíble Estamos con Mauricio Echeverría, nos va a contar sobre esta colección, sobre todos los elementos que conforman la misma y como esto ha marcado su vida, como los utiliza él para su labor pedagógica y por supuesto para que nos cuente como hicieron parte también de su existencia así que bienvenidos a Muy Geek y disfrutemos con él de todo este material Música Bueno, lo que yo más uso, me llama la atención, es como lo más importante para mí de todo lo que tengo pues tendremos que empezar con estos dos DVDs, uno, esta famosa serie que tuvimos que ya desafortunadamente ha salido tantas versiones pero no tan buena como esta, que es los Thundercats, una de mis series favoritas que digamos que yo la veía desde niño y siempre siempre me ha gustado, este es uno de mis favoritos acá, de los que yo más a veces cuido y valoro Otro que es un clásico incluso para los papás de uno, que los estudiantes de hoy en día casi no lo valoran o no lo entienden por los temas que tratan obviamente son los pica piedra, son muy importantes, los temas que incluso como les decía es muy vieja pero los temas que manejas todavía se aplican, para mí estas dos películas son muy muy importantes Música Otro que es muy importante para mí como docente es obviamente esto, este DVD que es Animatrix ¿Por qué es importante? Uno porque digamoslo así fue mi primer regalo recibido como Día del Maestro esto fue un DVD que salió obviamente basado en toda la trilogía de Matrix estos son nueve cortes animados de nueve directores que basaron la idea de Matrix pero en forma animada a mí me encanta y hoy precisamente mi clase lo usé durante todo el día en diferentes formas y a los estudiantes les encantó Volviendo al tema de Dragon Ball pues obviamente y esto nuevamente como lo dije ahorita fui muy de buenas al haber viajado a San Diego, a la Comic Con de San Diego y tuve la oportunidad de conseguir la temporada 1 y 2 completa de Dragon Ball remasterizadas porque obviamente la calidad ha cambiado mucho, entonces ya las tengo aquí remasterizadas estas si casi no las uso, estas son joyas que las dejo aquí en mi casita para el gusto personal mío Me imagino que ya recordaste, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Me puedes decir qué significa esposa? ¡No! ¡No! Esta novela gráfica de Batman para mí es muy importante ¿Por qué? Porque esta novela, como se pueden dar cuenta, aquí en el interior está autografiada tanto por el escritor como por el dibujante principal Scott Snyder y Greg Capullo Entonces tuve la fortuna de hacerlo firmar en San Diego por ellos me los encontré por ahí caminando y les pedí el favor y ellos muy cordialmente lo hicieron Bueno, esta que ven acá, estas dos que ustedes ven acá de Star Wars esta de Darth Vader y esta de Star Wars son series nuevas que tiene Marvel son dos tomos uno los dos son primeras ediciones y sobre todo esta de Star Wars esta primera de acá va a tener un valor todavía más especial para mí porque en la Comic Con que se viene este año precisamente el actor que hace de Boba Fett o que hizo de Boba Fett nos va a visitar y voy a tener el placer o la fortuna de que ese hombre me autógrafé esta vaina me la firme y quede también para la historia y no para el uso de clase sino personal ¿Qué más les puedo mostrar? Ah, bueno Dentro de muy poco se acerca la nueva temporada de esta gran serie aunque tengo una estudiante que no le gusta mucho y le doy pelea porque me encanta a ella le gusta su otra que ahorita se las voy a mostrar más adelante tengo los tres tomos de las novelas gráficas estas sí han sido muy difíciles que recibir autógrafo alguno es muy complicado pero son tres novelas gráficas que yo valoro mucho aprecio mucho y ya las he leído y son muy deliciosas para leer y para disfrutar les decía lo de la estudiante a ella le encanta es esta serie The Walking Dead que ya empezó la segunda parte de la sexta temporada este también es un tomo uno también es un tomo uno y lo valoro mucho o sea, también me gusta mucho la serie es muy buena en todos los sentidos y como empezó esta esta segunda parte de la sexta temporada sin palabras sin palabras no voy a dar spoilers para los que no vieron eso no voy a decir nada y finalmente les voy a mostrar otra novela gráfica que está basada en una caricatura muy vieja muy antigua que en muy pocos tuvimos el placer de ver Los Pitufos este es un tomo uno también que como casi todo el material que yo tengo acá ha sido usado en mis clases de inglés tanto de manera particular como en la universidad donde trabajo actualmente bien amigos de Muy Masculino finalizamos esta sección sin no antes contarles que en una próxima ocasión estaremos en la casa de otro coleccionista que nos va a contar también sobre ese fascinante mundo que los ilustra que los llena sus vidas en cada elemento hoy estuvimos en casa de Mauricio Echeverri quien nos mostró sobre sus ilustraciones sobre sus figuras y sobre todo esto así que hasta una próxima ocasión aquí en Wikic